¡Hola! Pero, está bien Uy Ok Ah, no me deja comer eso Uy Ok, este jefe es sencillo Imagino que cuando nos pasemos Todos los jefes que habían ahí Ya podremos pelear contra el rey DDD Sí, exactamente Volvemos aquí, ok Estamos, eh... A ver Cosas que... Ok, otro Kirby Este creo que va a estar un poco más... Un video más corto, en realidad Uy, ok Ah, casi me matan Uy, ya, ya, nos bajamos a ese Falta, vaya, el... El azul Toma Uy Estuvimos al borde, al borde Ah, tengo uno de bien Me tocan una vez y llamo ahí Esto es solamente caer, ¿verdad? O no Sí, solamente es caer ¡Ahí te voy, San Pedro! Acá está el Kirby No entiendo No entiendo La verdad no entiendo por qué hay hartos Kirby's No entiendo por qué hay hartos Kirby's Me parece extraño Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Toma Este jefe no era tan complicado Creo Uy, no más... No más que lo... Esos rayitos Después nada más Y a ver, cosas que les había comentado Como decía, cosas que les había comentado en el anterior video El apoyo que le habían dado al canal Con el video de... De Wicapaland capítulo 2 Que bueno, sigo sin saber cómo se va a editar este juego Uy, cómo se va a editar el... Este... Gameplay de Kirby Tengo... Tengo mucha curiosidad, en realidad Y eso que yo soy el que está grabando Bueno, el que va a editar no soy yo Creo A lo mejor si lo edito, quién sabe A ver, entonces... Uh, qué manco tienes que hacer como para que te... Como para no poder hacer un no damage en Kirby Top 5 mancos... De internet Ya está Y falta el último Que es el de... En este... Uy, en este teníamos que estar volando, ¿verdad? Sí, en este volábamos Ojalá me den algo de vida Porque de verdad que no tengo ya Hay que caerse aquí Sí, 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 hay que bajar acá Uy Uy, pero... Esto... No se parece mucho Al... Ok Eh, vamos Sí, me acuerdo de este nivel del cielo Sí, y aquí volábamos, exacto No sabía que se le podía disparar seguido Yo disparaba... Ya, ya estamos aquí de nuevo Ah, creo que ya entendí Cuando dispara abajo... No, ya no entendí Ya... Iba a decir que cuando dispara abajo Eh, dispara de uno Y cuando dispara arriba Dispara de tres Pero no... Mi lógica no tiene sentido Entonces, ya solamente falta... Este... Uy... ¡Pelea de inválidos! Ah, en un... Creo que había que... ¡Ah, también me come! No sabía eso... Eso no sabía... En realidad que no Toma... Toma... Bien... Bien... Ok... Tiene... Tiene bastantes ataques, en verdad... Toma... Me pregunto... ¿Qué pasará si le...? No, no me pasa nada... Ok... Ah, no sabía que me podía agachar... Al final del juego descubría que me podía agachar... Uy... ¿Me dio con su martillo? ¿Cómo me dio? Toma... Uy... ¿Nos podemos bajar a... King DDD? A la primera... ¿Puede ser pa? Toma... ¡No! Pero... A la primera... Déjame... Déjame, ¿no? ¡Déjame, pibardo! Uy, casi me come ahí... Ahí sí, F... Ok... Ven aquí... Toma... Ya, a ver... Estamos... A... Dos... Ahí él está dos de vida y yo estoy a uno... Así que... Ok, perdí... No sabía que podía... No... Que aquí vamos de nuevo, pero así con toda la vida... Espera, ¿empezamos con toda la vida? ¿No? ¿No? O sí... Ni la menor idea... Digamos que no... Para... No quedar mal... No... Y... ah... No... No... No sabía quién le acabas saltando, también... Adiós... Nadie... no te creo que justo me ay no amigo tengo que empezar todo de nueve al fin wow como costó en realidad de verdad que costó uy lo mandamos a volar ok a ver a Kirby se suelta unos pasos ¿qué fue? ¡Lul! oye ¿por qué Kirby se hizo? vale no voy a decir nada pero en resumen Kirby se hizo un globo porque nadie lo sabe y bueno aquí se acaba este juego el ensayo estuvo muy cortito pensé que iba a doy un poquito más pero sí estuvo muy cortito como para verlo dividido en dos videos bueno contenido espero que les haya gustado mucho el minijuego este de Kirby es el primer juego de Kirby que me pasó de hecho ya creo que se lo dije en el anterior video y pues básicamente en mi canal estoy haciendo eso pasarme juegos por primera vez para tenerlos guardados por eso decía que mi canal es como una especie de bueno es mi hobby pero es un como un proyecto una cosa por el estilo en donde guardo más o menos como mis recuerdos cosas por el estilo así y bueno ahí dice gracias por jugar espero que les guste mucho el uy reventó Kirby y se cae que sigue que sigue bye bye ah que hermoso me gustó el juego me gustó estaba muy entretenido a pesar de ser corrido bueno gente eh que dice extra extra game extra game lol oigan esto puede ser para un próximo video eh se ve bastante no se no sabía de esto a lo mejor es por el parche que le puse o no se si sería del juego original pero a ver dice buen trabajo presiona A y y sale que en el título va a empezar una nueva aventura pero porque extra game mmm bueno voy a ver que tal pero bueno por el momento parece que no es nada en realidad así que eh si alguno de ustedes sabe que es esto de extra game y como se activa y tal porque bueno tampoco sé cuál es el el la A y el el select en mi teclado no los veo en realidad no o sea no sé cuál es no lo he configurado en realidad así como me vino y me puse a grabar pero bueno si alguien sabe me comenta me dice qué tal casi en otro video lo jugaré esto entonces espero que les haya gustado les haya entretenido este video de Kirby y ya nos vemos en alguna otra oportunidad chao chau Gracias por ver el video.